¿Qué pasa en esa carreta? No pueden hacerla andar Todas siguen su camino y ella no quiere avanzar No tienen fuerza los bueyes que carga deben llevar ¿Será que la virgencita quiere quedarse en Luján? Reza negrito negro Manuel, que todo reza ni yo también Reza negrito negro Manuel, que todo reza ni yo también Iban camino a su mampa y no pudieron llegar Allí nomás se quedaron en la villa de Luján Virgencita, virgencita, contigo quiero quedar Dame tu gracia bendita, virgencita de Luján Reza negrito negro Manuel, que todo reza ni yo también Reza negrito negro Manuel, que todo reza ni yo también Que todo reza ni yo también Bien Amén.